Buenos días a todos, yo me llamo Domingo Afunyema M'Chama. Voy a recalcar sobre los temas que mis compañeros han hablado. Y algunos párrafos se les han quedado. De ahí voy a hablar. Sobre el tema del secuestro, señora, quiero dejarte claro que esto es falso. Es pura falsedad. Eso es falso. Nadie en la sede estaba secuestrado. Mis compañeros lo han dicho todo. Nadie de nosotros estaba secuestrado en la sede. Nosotros fuimos en la sede por un solo motivo. De confeccionar las listas electorales y postularse. Nada más. Nadie de nosotros estaba secuestrado. Es falso esto. El líder no había secuestrado a nadie. Estábamos en la sede sobre los motivos de los trabajos de nuestro partido. Los militares y el mismo pereje vinieron a asediarnos. Según sus motivos, tal como vienen trabajando, tal como vienen haciendo sus cosas. Nadie de nosotros que estábamos en la sede nacional de Malabo estaba secuestrado. Otra parte. Otra parte. Nosotros estábamos, según ellos, dicen que nosotros estábamos secuestrados. Pero tú que nos vienes a socorrer, a sacarnos en el secuestro, tú nos vuelves a maltratar porque nos han hecho de todo. Nos han maltratado. Algunos compañeros han dañado, están dañados con heridas graves. Incluso puedo decir, digo, no puedo decir, digo que todos nosotros estamos dañados porque hemos respirado el humo, el humo de las granadas lacrimógenas que estaban lanzando, lanzando en la... Yo soy Pascual Wu Mufundi, responsable del Archivo de la Región Continental de la Formación Política de Ciudadanos por la Innovación CI. Yo me fui aquí a Malabo, salí aquí el día 23 de septiembre, y llegué a Malabo el día 27, el día 24, era un sábado, para ir a postular, para ir a postularme en mi partido. Pero porque el líder dijo que cualquiera persona, todos los postulantes de la región continental, él no quiere hacer una postulación sin ver la gente. Quiere ver el personal vivo, en directo, que tal persona sí que tiene el nombre de tal. Los que quieren postular como diputados, senadores y alcaldes, que veamos a Malabo. Eso es lo que hicimos todos nosotros. Llego en Malabo, yo creo que el líder nos había hablado sobre nuestra situación, pero ese mismo sábado hicimos un... El líder mandó un video, a través de ese video. Yo no sé cómo lo recibieron los del PDG. El video fue un sábado. El líder lo lanzó. Hay mucha gente que ya están llamando por bata, hombre, hemos visto vuestro video aquí y tal. Es cuando el mismo domingo, fue el sábado, el domingo por la mañana, ya vemos que ya hay policía en las puertas, en Paisano. Hombre, ¿qué es lo que está pasando ahora? Cuando cada uno salía, cada uno entraba, cada uno salía, cada uno entraba, cada uno salía, para ir a visitar a sus familiares, el que quería ir a comprar algo con jabón o cualquiera cosa, así lo hacíamos. Los pocos días que yo estuve ahí, el sábado, pero el domingo, por ahí a las 11, ya vemos que la gente que quería ir a bañar, hombre, entre ellos estuve yo dentro. Porque dije a mi tía, a mi sobrera, que después que yo salga a bañar, vendré a visitarte ahí. He venido realmente aquí, cosa del partido, no he venido una visita familiar, no. He venido viaje del partido, pero realmente os voy a ver, os voy a ir visitando. Ese domingo ya no tuvo, ya no había tiempo. Los demás que querían ir a bañar, ya les llamaban, señores, ya hay policía aquí para detener a la gente. Justamente, yo no te lo voy a alargar tanto porque cada uno vio de su forma, porque no estuvimos todos en ningún sitio, el patio era demasiado grande, cada uno estaba en su esquina, cada uno estaba en su sitio. Es cuando la primera chica que entró, es del partido. Esa chica, yo no sé, vio a dar una vuelta ahí, casi tiró ahí dentro durante 5 minutos. Finalmente, de todos los vídeos que hemos lanzado sobre este tema que hemos tenido en el país, hemos descubierto el problema que tiene el partido PDG en contra de todos los partidos de la oposición radical. Los que están fuera del país y los que están dentro del país. Que está presente a liquidarnos siempre. Nos tiene atemorizados con tortura, con matanza, secuestros, asesinatos, encarcelamientos arbitrarios para que caemos las voces. Nos tiene en esclavitud, nos tiene secuestrados porque no pertenecemos a su ideología política. Y como nosotros somos militantes del partido político cibernados por la noción de Guinea Ecuatorial, que lidera Gabriel Zodanabon, CI, por eso está presente a acabar con nuestras vidas. Muchas gracias. El arma, el arma, el arma y también líder nos ha mandado a matar a los militares con palos y machetes. Y también fuimos a Malabo para hacer la manifestación y líder no nos dijo nada de la manifestación, uno. Y lo segundo, yo no vi al líder, don Gabriel Zodanabon, teniendo el arma en la mano. Por eso yo lo negué allí mismo que yo no puedo hablar algo igual. Lo que no he visto, lo que no he visto alguien haciendo, ¿cómo yo voy a hablarlo? Yo no puedo imputar a nuestro líder, Gabriel Zodanabon, que le he visto con arma, que él nos ha llamado a Malabo para hacer la manifestación. Ni tampoco él nos ha obligado a coger machete y palos para matar y golpear a los militares. Es una imputación. Eso no es verdad, no es verdad, no es verdad. El líder no nos dijo esto. No nos dijo esto. Por eso yo rehusé esto que yo no puedo decirlo. No puedo decirlo porque no es algo real. No fue real. Casi todo lo que yo vi es lo que estoy hablando. El maltrato. Nos sacaron todo. Teléfonos, portamonedas, dinero. Y hasta aquí no nos han devuelto nada. Después de salir de Malabo para Bata, Bata directamente a Guantánamo de Bata. De Guantánamo de Bata se mandaban a Caragún en su distrito para que vayamos a integrarse al PDG. Que salimos de CI para ir al PDG. Yo lo negué. No sé si la radio o televisión guinea llega allá. Porque yo lo negué ahí en el tribunal que yo no puedo salir en CI para ir a... Así, 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 así hablaron a todos.